Yo conozco a dos Crisantos Grajales, uno es el papá de su hijo y el otro es el hijo de su papá, pero el hijo de su papá acaba de ganar un campeonato en una ciudad que se llama Salinas, que es de Ecuador y entonces él salió con algunas fotografías, pues muy celebrado y yo creo que nosotros aquí sus paisanos tenemos que celebrarlo y yo creo que esta décima que compuse para él le va a gustar mucho porque además tiene que ver con los días de difuntos y también a su papá le va a gustar porque su papá es mi amigo desde que era chiquito, desde que era chiquito yo porque él ya es un viejazo y entonces voy a leer esta décima que es un epitafio para Crisantos Grajales. Descansa aquí el buen Crisanto que ganó Copa en Salinas, campeón de tres disciplinas, murió sin ningún quebranto, merece lo hagamos santo a este atleta del triatlón que luzcan en el panteón sus medallas y trofeos, héroe de los chapoteos que entrenó en un socavón. ¡Gracias!